Para iluminar lo que estoy diciendo, conviene recordar que estamos manejando al margen de la lección de hoy unas palabras que hoy vamos a usar con más intensidad. No son ganas de usar palabras raras, sino de darse a entender. Yerofanía, de faino en griego, recordar que fainos, faino o faneos, significa mostrar, transparentar, traslucir, faino es mostrar, yerofanía es una mostración de lo sagrado, una mostración, no demostración, porque demostrar es demostrar a fuerza de raciocinio, es una mostración, una apertura de lo sagrado. Si para uno de nosotros un rayo es una advertencia, como lo fue para Lutero, por ejemplo, un rayo que cae y te llama la atención, y te estás diciendo, es Dios quien me está llamando la atención, esto se llama una hierofanía. El rayo para ti ha sido una demostración, una mostración de lo sagrado, algo sagrado hay en aquel rayo que te hace entrar dentro de ti y pensar en tu vida o cambiar tu vida. Bueno, hierofanía es una mostración de lo sagrado, hieros es sagrado. Así, por ejemplo, la encina de los druidas es el árbol sagrado a través del cual las divinidades se manifiestan. Y aquí pues una hierofanía. Puede ser hierofanía también el cielo estrellado. El hombre que sale a la noche y contempla el cielo se siente sobrecogido por la manifestación del cielo. Es algo sagrado que se manifiesta. Recordemos que hieros, por otra parte, sagrado en religiones, no significa necesariamente lo sagrado que decimos nosotros tan concretamente, es sagrada una oración, o es sagrada una iglesia, o es sagrado un tiempo. Lo sagrado para el hombre primitivo, recuerdo que es todo aquello que no está al alcance del hombre, lo que llamamos trascendental, lo que trasciende, aquello que yo no puedo controlar o que no sé de dónde viene ni a dónde va, esto es sagrado. Sagrado se opone a profano. Profano es lo que yo manipulo a mi gusto. Sagrado es lo que no puedo manipular a mi gusto, que es más grande, que se me escapa. Bueno, pues lo que yo no puedo manipular se manifiesta, a pesar de todo, a través de una cosa conocida. Entonces se manifiesta fanía, hieros es lo sagrado. En cambio, teofanía, deseos, es Dios. Es más, es más concreto. La hierofanía es la manifestación de una cosa sagrada. Una teofanía es la manifestación de un Dios, que es mucho más sagrado. Esto es lo supremo de lo sagrado. Y las palabras que nosotros sabemos hoy, además, son hierogamia y teogamia. Gamei, in en griego, significa casarse o unirse. Por tanto, hierogamia es una unión matrimonial, un matrimonio sagrado. Hierogamia, de gameo. Y teogamia es un matrimonio de Dios. Seos es Dios, gameo es casar. Si, si retenemos estas palabras y entramos ya en la lección, empecemos también con otras palabras. Lo fundamental, la primera hierogamia, o hierogamia, de la tierra es doble con el cielo. La tierra no aparece sola al principio. Estamos en el paleolítico. No sabemos cuándo, trabajamos linealmente. No sabemos cuándo, pero muy anterior al neogítico aparece la idea de el cielo y la tierra. Es lo que se llama la pareja primordial. Una pareja. ¿Vale? Emparejados. No como el sol, que va solo. No como la luna, que va sola. No como incluso la vegetación que vimos el otro día y volveremos a ver la fertilidad hoy. Sino que el hombre primitivo descubrió que la tierra, que es inmediata, es con el cielo una manifestación de una sacrálida, una hierofamia. Ya diré cómo. Ahora interesan las palabras. El cielo, en términos de historia de los sagrados, de la remisión, suele llamarse uranós. Pues uranós es el cielo, en griego, como se sabe. Por esto hablaremos de divinidades o de serofanías uránicas. Uránico significa del cielo, de uranós. En cambio, la tierra, en griego, y en historias religiones, se dice ge. Geometría es la medición de la tierra. Ge y en dólico, más clásico y más viejo, gaia. Bueno, pues gaia o ge es la tierra. Derivamos el adjetivo que está en terreno. Que es fácil de entender. Terreno, terrenal, terrestre. Pero de otras palabras que significan tierra, como es telus en latín, telus se deniva telúrico. Divinidades telúricas significan divinidades propias de la tierra. O que vegetan y viven y nacen en la tierra. Telúrico. No olviden las equivalencias para que nos entendamos bien. Pero telus, en latín, la tierra es la tierra también. De tierra viene terreno, nuestra tierra. De telus, que es la tierra más bien la tierra, la tierra de la tierra, o sea, la tierra. Es telúrico. Y gazon, en griego, significa también el humus, la tierra desgranada. Y, digamos, tónico. El tónico es más peligroso porque si uno no se agarra bien a la palabra, parece que estás hablando de todos los tónicos. Una cosa tónica es tónico. De gazon. Así pues, durante la lección saldrán las palabras, porque así corren siempre en los tratados, uránico, se refiere al cielo, igual que celestial, uránico, terreno, telúrico y tónico. Bien, primera, y hay que decir otra cosa, es que acabamos de explicar esta parte de la piscina. Las ideas y realidades que están coordenadas en el conjunto tierra-cielo, que hemos de estudiar, son tres fundamentales. La alimentación, la generación y la muerte. La alimentación no tenemos para qué imaginarnos grandes cosas, puesto que las tenemos todos todavía tan primarias en el corazón como los hombres primitivos. La alimentación es fundamental. Sin alimentarse, el hombre no vive. El hombre tiene una despensa en la tierra inagotable de la cual vive. Y el hombre es tan pobre, tan menesteroso de frente a la tierra, que si la tierra se le cerrara, el hombre no encontraría fuera de la tierra, hablo de primitivos y todavía de actuales, no encontraría fuera de la tierra fuera despensas de las cuales pudiera vivir. El hombre, por tanto, depende totalmente de la tierra. Repito que nosotros lo sabemos, lo que pasa es que no lo meditamos suficientemente porque somos un poco más independientes que los primitivos de esta despensa inagotable que es nuestra madre, la tierra, como diremos enseguida. Esto por un lado, por lo tanto, la alimentación es algo que necesitamos para no morir y algo que solamente nos ofrece la tierra. Segundo, la regeneración, el engendrar, la reproducción, el hombre y los animales y las plantas, ya lo veremos luego en detalle, subsisten sobre la tierra gracias a un ciclo que descubrimos con la luna, a la luz de la luna, que es un ciclo de nacer, crecer, vivir y morir. Este ciclo está representado también por las divinidades tónicas, telúricas, que vamos a conocer. Así que la tierra, con su devenir, la primavera que va y viene cada año, el otoño que va y viene, está diciendo que también los animales y los hombres son cíclicos y que lo que hace que en la tierra no se mueran las cosas al morirse, o sea, que con tantas muertes no desaparezca la especie, diríamos hoy. Lo que hace que muriendo tantas ovejas haya siempre ovejas, lo que hace que muriendo tantos árboles haya siempre árboles y que muriendo tantos hombres haya siempre hombres es la generación. Ya veremos el misterio de la generación lleno de divinidades, que es la reproducción animal o humana, que fue una de las cosas en las cuales perdió más tiempo el hombre primitivo. Todavía hoy los historiadores de la civilización, que veremos hoy un poco despectivamente justamente por ese lado, como los de las religiones, se están preguntando por qué entre las grandes preocupaciones del hombre primitivo, que eran la alimentación, la generación y la muerte, el hombre ha quedado signado, el hombre actual, civilizado, ha quedado signado fundamentalmente por la del medio, por la generación. Para la humanidad de hoy el comportamiento sexual suele ser un problema tremendo. Un problema que por una parte todavía es religioso, recordad que muchas morales ponen el punto fundamental en la reproducción, en el sexo, y por qué no en la alimentación. Y ya no, la alimentación que era algún residuo, por ejemplo, ayuno y abstinencia a los bienes, ¿cuál es más? Esto es sagrado, esto es sacro, ¿eh? Sacro porque es pecado si no se hace. Fíjense, pero ya no queda casi nada prácticamente, la gente se alimenta o desalimenta sin preocuparse de ninguna prescripción religiosa. Ahí ya no, ahí ya no. Eso todavía preocupa religiosamente a la humanidad. Y digo que se preguntan los historiadores qué es lo que ha pasado cuando esto ya no es religioso, esto ha dejado de serlo últimamente, la muerte acaece al lado de la civilización, en los grandes hospitales, aislando a los enfermos de las familias, queriendo evitarnos todos los vivos la mueca de la muerte de los que se mueren. La muerte tampoco es religiosa, por lo menos para los vivos, dejemos a los que se mueren en paz. ¿Y por qué sí la generación? Y por otra parte, ¿por qué si la alimentación no crea problemas, no digamos ya religiosos, sino problemas de comportamiento, a menos que sea extrema, el hambre sí crea problemas de comportamiento, la alimentación no crea problemas, la muerte tampoco crea grandes problemas de comportamiento, ¿por qué la generación sí crea tantos problemas de comportamiento? Yo que se pregunta y no hay respuesta. Posiblemente porque, como veremos, esta generación es lo que sucede en la alimentación y en la muerte, todo concentrado en una sola cosa. Es por la intensidad. Evidentemente que si la civilización de la cual hemos de hablar mal hoy es algo positivo, debería llevar para adelante la desacralización de las tres cosas por igual, o si no las lleva por igual, algo sucede con alguna de ellas que no acaba de empotrarse bien en un territorio religioso o que no acaba de salir bien de un territorio religioso. Todo esto sirve para que nos demos cuenta al instalar estas palabras en un contexto de la importancia que tienen estas palabras y estos contextos. Hablaremos pues en el conjunto de la lección de la tierra, de la alimentación, digo que se ve claro, la tierra nos alimenta, de la generación, en la tierra y de la tierra sacamos fuerzas para la reproducción, los animales, las plantas y los hombres, y la muerte que es un hecho inevitable que vimos desde otro ángulo, desde la luna, que ahora veremos desde la tierra. No tengo para qué decir que muchas de las situaciones que hoy diremos las dimos desde la luna y que pueden suceder dos cosas, que una civilización tenga las dos y las manipule, ¿no? Nosotros mismos al hablar de religión, por ejemplo, cristiana, estamos manipulando seis o siete religiones al mismo tiempo sin problemas, sin problemas. El hombre primitivo pudo manipular puntos de vista iguales, digamos que sonaban igual pero desde diferentes ángulos de la tierra o de la luna. Por un lado, o pudo suceder que las generaciones o civilizaciones que tuvieron culto a la tierra vieran la muerte desde la tierra, la que hemos de ver hoy, y las que tenían culto lunar, helénico, lo veían desde la luna diferentemente. Y también que pueblos que fueron alternativamente lunares o telúricos tenían sus divinidades y sus puntos de vista, sus enfoques religiosos desde la luna cuando eran lunares y desde la tierra cuando eran telúricos. Bueno, me parece que con estas herramientas podemos empezar la lección. Primera lección, primera parte de la lección. La tierra madre. Hay que llamarla siempre así, gracias a un libro de 1904 de Dietrich, que fue uno de los primeros monografistas sobre historia de religiones y que lo tituló justamente así, Muta Erde, la tierra madre. Conviene retener la palabra madre porque justamente es la primera hierofanía que muestra la tierra. Para el hombre primitivo la tierra es la madre, la madre de todo. Todo viene de la tierra. Primer punto, todo viene de la tierra. Y de hecho es así. Hoy que nos hemos adentrado un poco por los espacios siderales sabemos que vienen muchas cosas de más allá de la tierra, pero es evidente y muy fácil de entender todavía para nosotros que el hombre primitivo no recibía nada conscientemente que no fuera de la tierra. Todo viene de la tierra. Y como todo viene de la tierra y todo viene siempre de la tierra e incansablemente de la tierra, estoy insistiendo para que vayamos descubriendo el pensar del hombre primitivo, de nuestro abuelo primitivo, que pensaba poco evidentemente, sobre todo en el primer millón de años, no pensó grandes cosas el hombre. Estaba más bien aferrado al animal que apuntado al hombre que iba a venir. Pero sí se dio cuenta de que la tierra es una madre inagotable. No acaba nunca de dar hijos. Ya estamos en el aspecto de la generación común. Nunca acaba de dar hijos. Vienen los árboles, florecen, dan fruto. Viene otoño, se esconden los árboles, se arrugan los árboles. Pero luego en primavera, otra vez, la tierra misma que los sustenta les vuelve a dar vida. Y otra vez dan flores y hojas y frutos. Los animales. Los animales que comen de la tierra, las ovejas, pensar en el hombre ya neolítico, las vacas, comen de la tierra, la tierra les da incansablemente comida. Y gracias a lo que la tierra les da, los animales procrean y son inextinguibles. Puedes comer un animal cada día y sigues teniendo animales. Sus abuelos que van muriendo, pero ya por detrás empujan generaciones de niños que van viniendo también inacabablemente. Es un espectáculo, digamos, de teatro que está a la vista del hombre. Es una hierofanía manifiesta, directa y transparente. El hombre no necesitaba esforzarse para darse cuenta del milagro, diríamos hoy milagro es mirabile, en latín de la maravilla, que significa esta tierra nuestra, nuestra madre, de la cual van saliendo siempre, año tras año, estación tras estación, y todas las cosas que se nos dan. Pero esta tierra, esta tierra que es inacabable en su fecundidad, presenta inmediatamente una pregunta, que el hombre debió responder también en el primer millón de años de la humanidad, por tanto, un millón de años antes del neolítico. No, estamos muy adentro, son hierofanías o teofanías, como vamos a ver ahora, inmediatas y muy primordiales de las albas, de los albores de la humanidad. ¿Cómo es que la tierra es inagotable? Y entonces el hombre se da cuenta de que la tierra es inagotable porque es fecunda, la fecundidad. Y la fecundidad no le viene de la tierra a la tierra. La tierra no es fecunda por sí misma. Claro, el hombre, otra vez la observación. El hombre observó rápidamente que si venían dos o tres años de sequía, la tierra no produce. No es fecunda por sí misma. ¿Quién fecunda la tierra? El que la fecunda. El que la fecunda con la lluvia. ¿Y quién es el que fecunda la tierra con la lluvia? ¿De dónde cae la lluvia? Siempre cae de arriba, del curanos, del cielo. Divinidades uránicas que ya conocemos. Así pues, tenemos que al lado de la tierra, o junto con la tierra, posiblemente un poco después, esto ya está en las brumas de lo primitivo, no lo sabemos, posiblemente muy pronto, al descubrir el hombre la fecundidad inagotable de la tierra, descubrió también que la tierra es fecunda, no por sí misma, sino por otro, está arriba de ella, y que se llama el uranós, el cielo. El cielo, por tanto, es el macho. Ahora estamos en la generación a la cual hemos de bajar enseguida. O sea, el cielo es el macho y la tierra es la hembra. Y el macho sobre la hembra la fecunda constantemente. Por esto es que la pareja ha de entenderse como pareja. Veremos ahora un texto inmediatamente que Mircea ya le ha recogido, es muy importante. El cielo y la tierra son una pareja, y la tierra están fecunda bajo esta pareja, justamente porque es una pareja que siempre está unida, están en constante unión matrimonial. Por eso es pareja. Así que el hombre primitivo parece que no conoció. Si no, en un tiempo muy corto, la tierra madre como aislada, no la conoció. La tierra es madre porque está unida indisolublemente con el cielo padre. Así, por esto he puesto allí la pareja. No conviene, no conviene, y no lo hace nadie, como no sean, bueno, al empezar, como mal estudiante, no conviene estudiar la tierra como tierra sin más, sin haber dicho siempre que la tierra, y lo repito por última vez, que la tierra es parte, el 50%, de una pareja primordial constituida por el cielo y la tierra. Y que, y que esta pareja sea indestructible, y que además sea necesario que esté unida constantemente, lo descubrió el hombre gracias a la fertilidad de la tierra, que al mismo tiempo vio al hombre que no le venía de sí, puesto que la tierra no es fecundada, no da fruto, sino que le venía de la lluvia, que es el rocío del cielo que fecunda la tierra. Y por tanto el cielo y la tierra van juntos en pareja. El estudio de la tierra debe partir siempre del estudio de esta pareja, que no vamos a hacer, pero sí que debe quedar ahí. Ahora desgajaremos la tierra, como hace Siodo inmediatamente, desgajaremos la tierra de su unión matrimonial, nos la pondremos delante y la estudiaremos sola. Pero, entendiendo que todo lo que digamos de ella es, se dice, de una madre fecunda, que la estudiamos en cuanto está fecundada. Sin fecundar no nos interesaría porque justamente la tierra la amamos, porque nos alimenta y nos genera. Y esta generación y alimentación se debe a la fecundación que sobre ella ha ejercido el cielo. Veamos el texto, que es definitivo. Estamos ya en el segundo volumen de la Historia de las Religiones de Eliade. Siodo, en los trabajos y los días, nos dice que el cielo, Uranos y Gaia, Uranos y Gaia, son el padre y la madre de todo. De ellos nacieron al principio todos los dioses. Esto ya es posterior, es un griego el que habla. Pero fíjense cómo van depurando por filosofía el hombre que piensa. El griego, estamos en el siglo octavo antes de Cristo. El griego va depurando las ideas. Claro, el hombre primitivo intuyó que la tierra lo produce todo. Y lo produce por una fecundación del cielo. Hoy se terminó. Pero los griegos, que son más pensadores, dicen, un momento, vamos a ver. La tierra lo produce todo por fecundación del cielo. Bien, y los dioses del cielo. Ah, no. Entonces, la primera unión del cielo y la tierra produjo los dioses. Es pensamiento rebuscado, filosófico. Por lo tanto, no se pierdan por ahí. Siodo va construyendo las cosas, evidentemente. Esta pareja primordial, lo primero que produjo fueron dioses. Y luego los dioses se encargaron de manipular los pueblos, las civilizaciones, el hombre, la agricultura, etcétera, etcétera. Y de estos dioses, o de la tierra y del cielo, otra vez unidos, nacieron otras realidades. Entonces, uranos, el cielo, engendraba sin cesar sus criaturas. Fíjense la fecundidad monstruosa de esta pareja. Uranos, el cielo, uranos, en griego, el cielo unido a la tierra, imponía a la tierra, el nombre primitivo, una generación constante. No la dejaba descansar. Por tanto, el macho, el cielo, fecunda la tierra incansablemente. Claro, la tierra produce siempre, no se cansa jamás. Por tanto, tiene una fecundación constante. El cielo fecunda la tierra incansablemente y la obliga, para decirlo así, a engendrar hijos continuamente. Los dioses, las estaciones, los animales, los hombres. Cuando a uranos le salían hijos contrahechos, los escondía en el cuerpo de Gaia. Eso es terriblemente primitivo. Lo que pasa es que hay que leerlo bien. Fíjense otra vez en la pareja. Como ve el hombre primitivo y como recoge, Siodo, esta pareja. Esta pareja está eternamente unida, eternamente engendra. Engendra hijos de toda clase. Pero cuando nace un hijo contrahecho, uranos, que es muy celoso, a ver, el cielo es muy hermoso y muy guapo y se avergüenza de cualquier cosa fea, coge al hijo contrahecho y lo mete otra vez en el seno de Gaia, en las entrañas de la tierra. ¿Para qué? Eso lo veremos. Es que en el seno de Gaia las cosas contrahechas se rehacen y nacen bien hechas. Pero si ya es la tercera parte, esto es la muerte, es justamente la muerte. Bueno, retengamos otra vez este primitivismo extraordinario. La tierra engendra hijos de uranos continuamente. Cuando sale un hijo contrahecho, uranos lo coge y lo mete otra vez en el seno de su mujer, la tierra, para que lo vuelva a amasar, claro, y salga bien hecha. Y no la dejaba en paz. Hasta que entre los primeros dioses que engendraron el cielo y la tierra, salió Cronos. Cronos es el tiempo. Y el tiempo vio que el Padre, el cielo, abusaba de la madre. Ya tenemos el complejo de Edipo enseguida. El hombre primitivo no, pero el griego lo tiene en su alma. Vio Cronos, el tiempo. Que noten que es el tiempo el que lo ve. Las cosas se demuestran con el tiempo, no inmediatamente. Eso lo saben los griegos de memoria. Ese amigo que tengo será bueno o malo. ¿Qué te dirá un griego? Déjale que corra. Dentro de 40 años lo sabrás. Pero seguro el tiempo, Cronos, mide todas las cosas, mide las calidades de las cosas. No solamente entre amistades. Pongan ustedes un coche. Es bueno o malo. Corre 200.000 kilómetros y después ya verás cómo es el tiempo. Bueno, pues Cronos, el hombre que avanza, se dio cuenta de que Uranos era implacable, insaciable. Y que por tanto imponía demasiadas maternidades a la Tierra. ¿Y qué hizo Cronos? Castró a su padre. Ese sí o no. También de importancia ese sí o no. Castró a su padre, lo dio un empujón tremendo y lo mandó para arriba. Y se quedó arriba del cielo. Y la madre descansó por lo menos. Bueno, pero esto es que tiene importancia. Porque, ¿sabéis lo que dice Siodo? Y desde entonces, entre la Tierra y el Cielo, hay luz. Claro, si estaban tan pegaditos, no había luz entre los dos. La luz nació cuando Cronos separó el Cielo de la Tierra. Esto es tan primitivo y tan profundo, que ustedes abren por la primera página del Génesis y dice, y separó Dios el Cielo de la Tierra y se hizo la luz. El Génesis. ¿Ven ustedes cómo es un manual de toda la historia, de todas las religiones de la Tierra? Nunca diremos suficientemente el esfuerzo que debieron hacer los redactores muchísimos del Génesis para llegar a resumir desde Mesopotamia y Persia todo lo que quedaba de primitivo en las religiones humanas. Si estos escritos del Génesis, los diferentes escritos, se pueden fechar de alrededor del siglo IX al siglo XIV, antes de Jesucristo, nos encontraríamos con que en el siglo XIV, por tanto, hace 3400 años, estamos en post-neolítico, ya y neolítico, nos encontraríamos que en todos los caminos de la historia de las religiones primitivas, primordiales o pre-neolíticas, desembocan de alguna forma en el neolítico, porque estos hombres no tenían la información que tenemos nosotros. Y sin embargo nosotros, después de mucha información y descubrimientos, hemos llegado a descubrir los orígenes de las afirmaciones que hacen los autores del Génesis. He aquí una, una que puede llamar la atención, cuando el Génesis dice, separó Dios el Cielo y la Tierra y se hizo la luz. Bueno, muy bien. No, es que está recogiendo una leyenda viejísima. El Cielo y la Tierra estaban unidos, inseparablemente unidos, de aquí nace la fecundidad de la Tierra. Pero un buen día, no se sabe cómo la Tierra o un hijo suyo se cansaron de tanta fecundidad y los separaron, y entonces nació la luz entre los dos. Claro, nació la luz. Entonces la luz nació de la separación del Cielo y la Tierra. Bueno, los griegos, esto no tengo para qué, es una propina de Eliade, que le gustaba decir cosas de estas así fuera de tiempo, que es cuando suenan mejor. Eliade decía, es que los griegos, que son tan perseguidos por el complejo de Edipo y por la sexualidad, que lo es, bueno, el pueblo mediterráneo lo es en general, es el que menos ha superado la idea de la generación, el segundo punto, querían decir con esto, a partir de Homero, que la única forma de no ver luz es emborracharse en la sexualidad. O sea, que una persona cuando quiere ver claro, no ha de estar con ninguna obsesión de generación. Es curioso, él decía, es que es interesante porque justamente la gente enamorada o la gente emborrachada por el sexo, en cualquier momento de la vida, pierde el tino. Y eso lo sabe siempre la humanidad. Es una forma de borrachera, tanto el vino como el sexo, emborracha. O sea, el hombre primitivo relacionó la unidón sexual, el cielo y la tierra, como la humana, como una pérdida de control de sí mismo. Lo cual es positivo, ¿eh? La pérdida de control es un nivel superior siempre. Por eso los dionisíacos se emborrachaban para tocar con la divinidad. Por esto los iniciados se inician muchas veces en un acto sexual, evidentemente, porque introduce inmediatamente, hace perder el tino. Bueno, pues los griegos quieren decir esto, justamente. Cuidado que la generación es tan portentosa y tan poderosa que hace perder el tino. Y que la luz solamente interviene entre un acto sexual y otro. En el acto sexual no interviene la luz. Porque mientras la tierra y el cielo estuvieron unidos en matrimonio, no había luz en la tierra. Nadie veía claro. Pero fue Cronos, el hijo, el tiempo, el único que puso distancia suficiente como para ver claro. Bueno, dejemos la propina que no es del hombre primitivo, sino griego. Y volvamos ahora a otra relación más importante todavía. Fíjense. Bueno, dejemos lo del cuerpo de Gaia, o sea, los hijos contrahechos que volverán a salir por otro lado. Los maoríes, Nueva Zelanda, llaman al cielo Rangi y a la tierra Papa. En un principio, dice la leyenda, son primitivos estos, ¿eh? En un principio, semejantes en esto a Uranos y Gaia, dice el autor, estaban unidos en estrecho abrazo. Tanto el cielo y la tierra, para los primitivos de Nueva Zelanda de hoy, estaban unidos en estrecho abrazo. Los hijos que nacieron de este enlace sin fin, se movían a tientas en las tinieblas. Fíjense que coinciden. Los maoríes de Nueva Zelanda, que son paleolíticos hoy, y los griegos, fíjense cuántos miles de kilómetros están los griegos, de hace 2.800 años, piensan lo mismo. ¿Eso qué significa? Hombre, pues que hay un lazo común muy por debajo de todo esto, muy lejano, que está diciendo lo mismo. Los hijos que nacieron de este enlace sin fin, se movían a tientas en las tinieblas, sedientos de luz, hasta que decidieron entre todos, separar a sus padres. Es como Cronos, igual Cronos está copiado de aquí, evidentemente. Y un buen día, cortaron los tendones que unían el cielo y la tierra, empujaron a su padre hacia arriba, hasta que Rangi fue lanzado al aire, la tierra quedó en el suelo, y la luz hizo su aparición en el mundo. Y aquí una cosmogonía, y una fotogonía, un nacimiento de luz, característico de una... Gracias. Gracias. Gracias.